Los oncólogos podrán decidir con un análisis de sangre el tratamiento más efectivo y adecuado para los pacientes con cáncer colorectal metastásico. Con una única muestra de sangre, en lugar de una biopsia de tejido, los médicos podrán obtener más información sobre el tumor, especialmente sobre su biología y genética. El concepto es que antes teníamos que ir para ver cómo estaba un tumor, a obtener una biopsia del tumor, que es una técnica cruenta, una técnica que, por otro lado, nos permite obtener una parte del tumor, pero no una representatividad de todo el tumor en el organismo. Y ahora, con la biopsia líquida, tanto podemos recoger células tumorales como residuos de las células tumorales. El Valle de Brón Instituto de Oncología será la primera institución en ofrecer este test pionero, desarrollado por Merck y Sismexinostics. Se trata de un avance que forma parte de la conocida como medicina de precisión, en este caso, aplicada a los pacientes con cáncer colorectal metastásico. Esto nos permite, no solamente identificar cada tipo de tumor de entrada, y las variaciones que hay entre el tumor de un paciente y el de otro paciente, con la misma enfermedad, cáncer colorectal, pero que no tienen que ser iguales, y sobre todo la segunda dimensión, que es ver cómo este tumor evoluciona en el tiempo, qué mecanismos de resistencia tiene la enfermedad a los tratamientos que le estamos dando al paciente, y por tanto buscar tratamientos a los cuales vuelva a ser sensible. No sólo el especialista podrá beneficiarse de la llegada a España de la biopsia líquida aplicada al cáncer colorectal metastásico, sino que la nueva técnica también plantea ventajas para los pacientes. Las ventajas de esta nueva técnica para el paciente son básicamente dos. La primera es la comodidad, puesto que evita que el paciente tenga que entrar en quirófano para tomarle una muestra del tejido tumoral suficientemente representativa. Y la segunda es la rapidez, puesto que los resultados se tienen en dos o tres días frente a la semana y pico de promedio que se viene teniendo con la biopsia tradicional. Es decir, el especialista al final podrá decidir más rápidamente el tratamiento personalizado para cada paciente. Está previsto que el test reciba en los próximos meses la aprobación de conformidad europea, de manera que pueda aplicarse a una amplia población de pacientes con cáncer colorectal metastásico. En la actualidad, el cáncer colorectal es el más frecuente en España, tanto en hombres como en mujeres. Cada año se diagnostican en nuestro país más de 32.000 nuevos casos.